Voy a cantar una canción para mi madre, Marcela. Madrecita, madre mía, muy amada, hoy tus hijos te veneran este día, recordando que es el día de las madres. Ruego a Dios que te conserve la existencia, recordando que es el día de las madres. Ruego a Dios que te conserve la existencia. Felices los que tienen madre, tristes los que lo perdieron, por ese símbolo rojo que significa la vida. Felices los que tienen madre, la madre buena y abnegada, que es lo más grande del mundo, es el amor maternal. Tus caricias y tus besos son sagrados. Yo te quiero, madrecita, más que a nadie. Tú lloraste, padeciste por mi vida, ya cumpliste el deber que Dios te dio. Tú lloraste, padeciste por mi vida, ya cumpliste el deber que Dios te dio. Felices los que tienen madre, tristes los que la perdieron, por ese símbolo rojo, que significa la vida. Felices los que tienen madre, la madre buena y abnegada, que es lo más grande del mundo, es el amor maternal. Gracias. Felices los que tienen madre, la madre buena y abnegada. Gracias por ver el video.